Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que pierde potencia y silba el turbo por fallo del actuador del turbo. A ver, en ese vídeo explicaba que al fallar el actuador del turbo, pues los propios gases de escape conseguían por sí mismos abrir el Wastgate o válvula de descarga. ¿Vale? ¿Qué es esta? Este es el Wastgate o válvula de descarga. Entonces, a ver, alguien ha preguntado que si puede ocurrir que al tener mucho hollín también en esta zona no cierre bien el Wastgate y que por eso no funcione el turbo al máximo. A ver, perfectamente, claro, si empiezan a acumularse en el Wastgate, ¿vale? O válvula de descarga, empiezan a concentrarse en demasiado hollín, pues lo que va a ocurrir es que va a quedar parcialmente abierta, con lo cual se van a perder gases de escape. No los va a poder aprovechar el motor. Y entonces, claro, vais a notar que va a perder potencia el motor del coche. ¿Vale? Esto es en los turbos que tienen geometría fija. Pero en los que tienen geometría variable, que no tienen Wastgate, sabéis que funcionan por el movimiento de los álabes. Ahí puede ocurrir también, de hecho, es habitual que se concentre también ahí hollín. Entonces, los álabes no funcionan como deben, no abren al máximo o no cierran al máximo. O la EQ le cuesta controlar ese movimiento de apertura y cierre. Y muchas veces lo que hace es desconectar el turbo, deja de mandar corriente eléctrica, ya sabéis, al turbo, para impedir que pueda haber incluso problemas de sobrepresión. Por eso es importante un mantenimiento preventivo de los turbos. Comprobar ese que no tengan hollín, sobre todo cuando notáis estos problemas. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Gracias. Gracias. Gracias.